¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es 27 de junio del año 2017. Estamos en Puerto Madero y después del almuerzo estuvimos en el 17 Congreso Nacional de Tecnología Financiera. Buena charla de los CEOs de los bancos charlando el problema, que no es tan fácil. Una reflexión del CEO del Santander con respecto a que la transformación digital significa un cambio organizacional muy grande. Y eso es una frase, digamos, que redondea toda. Cambio, transformación digital no es solamente pasar todo a digital online, sino es un cambio organizacional muy grande. Hubo una charla muy buena sobre el core bancario y sobre bancos digitales y el problema que están teniendo algunos de cómo hacer para llegar. Obviamente todo es tecnológico, todo es digital, pero seguimos con un gran problema que es la tensión, el trato indigno y la desatención. El jueves va a estariarse, van a estar dos sponsors importantes, Río Uruguay Seguros y Sancor Seguros. Mañana va a ser la presentación de CITES de Sancor Seguros con INECO, la Fundación de Manes en Puerto Madero. Ahí estaremos y durante todo el día y el día jueves vamos a estar en el Congreso de Salud de los Trabajadores. Amparo, discapacidad, remedios, traspasos. Ahí están dos prepagas que tienen aseguradoras, tres, OMIN, Galeno y Swiss Medical. Hoy es el Día de Trabajadores Estatal y bueno, infinidad de empresas, de establecimientos estatales no atienden. Hospitales, AFIP, seguramente la Superintendencia de la Nación y muchos más. La idea es que no vemos el cambio en el estilo, en el pensamiento, en la aplicación de lo que es, más allá de haber puesto una cuenta de Twitter y de viajar, como viajan todos, en el tema de la tensión con los asegurados, lo que implica la valoración del asegurado como financiador y como aportante principal a todo el sistema de seguros. En PAMI salió una nota muy buena, echan a 170 empleados jerárquicos. Seguimos, bueno, entonces esto del PAMI es muy importante porque dicen que echan a 170 empleados que ganan 70 mil pesos por mes. Bueno, la pregunta es, alguien me dijo que en la Superintendencia de Seguro de la Nación más de la mitad del personal es ley marco, que de un plumazo podrían sacarlo, no a todos, pero simplemente evaluar cuál sirve, cuál no sirve, y de ahí, para qué tener personal. La Superintendencia de Seguro de la Nación y el Estado no es una sociedad de beneficencia que damos trabajo, porque es una actividad que regula un mercado, un sector. Con respecto a los que ingresan y tienen sueldos de 70 o 100 mil pesos, si son todos coordinadores, bueno, habría que evaluar si esa es la política que se va a poner. Lo importante es el asegurado. Con respecto a la cobranza bancaria, no sé si va a haber inconstitucionalidad, amparo, lo que sea, pero bueno, va a haber sectores que, obviamente, hoy todos los productores están en contra y habría que evaluar realmente si el organismo hasta ahora va a seguir con los lineamientos, cosa que al 1 de marzo del 2018 haya cobranza bancaria bancarizada al 100%. ¿Esto afecta al productor? No, no lo afecta porque el productor vende seguros. No se bancariza la venta, se bancariza la cobranza nada más. Lo que tiene que haber es una fidelidad finalmente, ¿no? Porque los bancos siguen teniendo clientes a pesar de hacer todo con banking y todo lo demás. No veo el gran problema. Por último, ayer hablamos de esta productora Dávila y las cuestiones que tienen que ver con el productor cuando es sancionado, quien cumple la función de administrar la cartera. Eso es muy importante. Ya lo habíamos hablado, el tema de las sanciones, la desinabilitación, las inhibiciones generales de las compañías de reaseguro, pero eso hay que entenderlo, que es porque en realidad van a entrar en un plan de adecuación. Por eso nosotros dijimos que esta nueva ley con marco de reaseguros era muy amplio y aparte incluía la posibilidad de fusión, cierre, adquisición, adecuación, traspaso y un montón de cuestiones para que algunas que puedan seguir en el mercado puedan absorber carteras de otras y no haya liquidaciones, porque también es un gran problema en una liquidación voluntaria o autoliquidación de una reaseguradora a dónde va a depositar la reaseguradora los bienes, los importes de determinados siniestros. Esa es una gran pregunta que no es tan fácil analizando cómo está hoy la gerencia de liquidaciones del organismo de control. De la avioneta de ayer en San Antonio en Areca lo hablamos, del accidente, de la tragedia del micro también. Queda que mañana charlemos algunas cosas y veamos algunas notas. Hay en el portal de seguros al día un espacio donde va a haber gráficos todos los días con determinados variables, relaciones estructurales y análisis estadísticos de primas, siniestros, pólizas y todo lo demás. Y por otro lado hay una muy buena nota de cibercrimen que hizo Laura Robertis ayer con respecto a una charla que hubo acá sobre lo que viene, porque cada actividad o cada nuevo futuro o cada nueva tecnología genera también esto, el cibercrimen que hoy por hoy es usual y vamos viendo y tenemos miedo muchas veces de decir que pongo mi tarjeta de crédito en internet, la digo vía telefónica como ahora pagamos un celular, Movistar un ejemplo o cualquier celular, ya no hay que entrar al home banking ni a la página de Movistar, se va cliqueando con el celular los datos de la tarjeta, el vencimiento y el código de seguridad. Sería gravísimo pero hoy lo hacemos y no tenemos miedo. La pregunta es ¿hay riesgo para eso en seguros? ¿Nos pueden cobrar cinco pólizas distintas o todo un año si queremos pagar un solo mes? Esa es la pregunta y las traducciones prácticas que necesitamos de respuesta del organismo de control y de los expertos del Banco Central de la República Argentina. Feliz día a los trabajadores estatales que cumplen y honran su función de ser servidores públicos y nos estamos viendo el día de mañana creo que desde Parque Norte. Muchas gracias, buenos días.